Muy buenos días, ya es hora de despertar en esta mañana para que no se te haga tarde. Vemos qué es lo que nos espera en el tiempo este fin de semana. ¿Ya tienes planes al aire libre? Bueno, déjame informarte. Continúa el cielo un poco nublado en el noroeste del país debido a la corriente en chorro que proviene desde el Pacífico. Además, los vientos fuertes de 60 a 70 kilómetros por hora en el norte estarán ocasionando a lo mejor la formación de torbellines y tolvaneras para estados como Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León y Tamaulipas. Mientras tanto, para el resto del país y sobre todo en gran parte de la zona metropolitana de Guadalajara, continúa el cielo despejado debido a un anticiclón que también está provocando las temperaturas altas a lo largo del día que tenemos el día de hoy en la ciudad de Guadalajara. 14 grados al momento. Estás por salir de casa y vives en la periferia y hay apenas 9. Más tarde se eleva a los 32, al anochecer desciende a los 22 y que tenemos los próximos 3 días en el centro de la ciudad. Continuamos amaneciendo con 13 y 14, alcanzando 31 y 32. Saludamos de igual manera a Puerto Vallarta, Jalisco, en donde siempre amanecen con este excelente tiempo. Al momento una temperatura bastante agradable de 17 grados, un cielo un poco nulado debido a la humedad que ingresa el Pacífico, pero libre de lluvia. La temperatura máxima de 27, al anochecer desciende a los 21 y recuerda que es importante que aunque veas un cielo con nubosidad importante, estará siendo necesario que uses un buen bloqueador solar para que proteja su piel de los rayos solares. Los próximos días en este hermoso puerto que tenemos para viernes, sábado y domingo, continuando el cielo con nubosidad parcial, libre de lluvia, te repito, temperaturas mínimas de 17 y 18, las máximas de 27 y 28. También recuerda que es muy importante que te hidrates con bastantes líquidos a lo largo del día para que evites alguna descompensación, así como también se recomienda consumir alimentos ricos en vitamina C para que estos cambios bruscos de temperatura, sobre todo aquí en el estado, no te causen alguna enfermedad en las vías respiratorias. También recuerda, importante abrigarte muy bien por la mañana, también a los niños pequeños, a los adultos mayores y sobre todo usar estas condiciones los próximos días porque las temperaturas continúan muy, muy calurosas. Hay más información, continúa con nosotros y que tengas un excelente día. Juan Pablo Ortega, te saludo de nuevo adelante.